En el lado del Aido Camaiti se vieron las caras Campani y San Lorenzo en el marco de la ficha número 5, fase regular del torneo de clausura en la Liga Mayor. Era el partido destacado que tenía el fin de semana. En el equipo de Perdomo y Gervasini, en el equipo de La Parda y El Guillo, habían dos modificaciones. No estaba por temas personales Gastón Medina, se metía en la saga Facundo Perdomo. Además, la modificación de lo técnico táctico con el ingreso de Prusone en la mitad de la cancha y la salida del once titular del Iber Quiñones. En San Lorenzo estaba la baja de Pablo Belarmino, que por acumulación de tarjetas amarillas se perdía el encuentro, se metía en su lugar el juvenil Nicolás Acota. Juan Manuel Rodríguez, secundado por Gonzalo Motezano y Valeria Dan, la terna arbitral del partido que se desarrolló, reitero, en el A del Aido Camaiti. Sabedores los dos de que River había ganado en el mediodía del domingo y el que ganaba iba a ser el escolta del elenco Albir Rojo. Además, puntero y escolta. Y uno de los escoltas se veían las caras, esto en el marco de la tabla del torneo cláusula. El inicio del partido y la pelotita a rodar. Allí en el A del Aido Camaiti, con un muy buen marco de público y un primer tiempo muy atractivo. Estuvo mucha intensidad y situaciones claras de gol, como en esta de Campana, con Bigaspari, conecta en el segundo palo, Paredes quedaba reclamando infracción que no detectó el árbitro. Y antes del cuarto de hora, instituye y mía la salida a un lateral entre La Peira y Felipe Reyes, que encuentra la habilitación para el Chucky. Santiago Gaspari, que se llena el empeine, la clava en un ángulo, la pone arriba inatajable para el arquero Paredes y se ponía en ganancia Campana. El error defensivo de San Lorenzo, permiten que Badil, como vamos a apreciar en la repetición, quede contra dos futbolistas de Campana. Le hicieron muy fácil el 2-1 y la pelota llegó al área y un latigazo bárbaro de Gaspari, que realmente coronó un verdadero golazo de los más lindos de esta ficha número 5 del torneo Clausura en la Liga Mayor. Se ponía en ganancia Campana con un nuevo gol de Gaspari, el goleador de Campana de la temporada, uno de los goleadores de la Liga Mayor en este 2024. Un golazo con todas las letras del capitán de Campana. San Lorenzo, que iba por la igualdad, Casanova, que la trabajaba por el sector derecho, conectaba con Badel, que intentó tirar un centro. Se termina transformando en tiro al arco cerrado, que queda en las manos del guardameta, el experimentado Edinson Méndez. Situación clara con este tiro libre para Campana. Van Tunes, firme en las manos de Paredes, que despeja una pelota que llevaba destino de red. Mucha potencia, le faltó algo de colocación a ese potente remate de Antunes para que terminara en el fondo de la red. Esta va a ser muy clara para San Lorenzo, una buena triangulación por izquierda. Montero, Badel, Soto, que prepara, apunta, remata, desvía justo a Antunes para mandarla el tiro de esquina ante el potente remate del zurdo. Muy buen volante, Matías Soto, que aquí levantará centro, que se termina cerrando con efecto banana, que queda en las manos del guardameta. Edinson, el Choco Méndez, que embolsó sin mayores problemas para quedarse con el útil. Una nueva situación para el campanero, otro tiro libre. Esta vez la ejecución será de Gaspari, que remata, pero pasa ancho contra el vertical zurdo del remate del capitán campanero. Clara, clara, clara fue esta para San Lorenzo, porque Barreto buscó frontal a Alonso. La bajó para Soto, que hace este remate y esta espectacular, extraordinario, sensacional intervención de Edinson, el Choco Méndez, que va abajo y desvía una pelota que era gol para San Lorenzo. Que buscaba, que insistía y que tenía este cabezazo en el pie de la costa, que daba en el horizontal. Se volvía a escapar campana. Y atención aquí, porque Gaspari entre cuatro logra filtrar para Reyes, que pone en vivo al área de primera. Gaspari que levanta al esférico Pichingo Delgado, que la va a pelear con el zaguero Montero, termina rebotando. Y Gaspari, con arco prácticamente a PHR, termina anotando el segundo de campana, el segundo en la cuenta personal del número 10 campanero. Y el elenco de Víctor Echillo Perdomo y Gerardo Laparda Gervasini, sacaba dos tantos de ventaja, dos tantos de renta. Algo largo para lo que había sido el trámite del partido, pero en definitiva, los goles no se merecen, se hacen. Y los hizo Campana, que se ponía arriba dos a cero, con el doblete de su capitán, del popular Chucky Gaspari. Que aprovechó esa pelota que queda abollando en el área. Insisto con el concepto que como destraba la jugada Gaspari, sacando y limpiando cuatro futbolistas en la misma acción. Con ese pase filtrado a Felipe Reyes, que luego entiende a la perfección lo que fue la jugada. La combinación con Gaspari, que termina coronando luego del rebote el dos a cero. Una victoria algo larga para lo que había sido el trámite del primer tiempo. Pero reitero el concepto, los goles se hacen y no se merecen. Los hizo Gaspari, los hizo Campana. Y se iba a ir ganando dos a cero en esa primera mitad. Que tendrá esta polémica. Una pelota larga para Alonso, Felipe Reyes que la levanta bastante alto. Y hay un claro topetazo de Bruson y Alonso. Un clarísimo penal que desestima Juan Manuel Rodríguez. Que atención, como dato importante para manejar, tuvo de estas muchas situaciones, la cual no cobró ninguna. El topetazo de hombro en la espalda no cobró ninguna. Esto fue un claro penal en favor de San Lorenzo, que desestimó el mejor árbitro que tiene la Liga Mayor. Delgado combina con Chafranco Rodríguez en un segundo tiempo donde pasó poco y nada. Pero San Lorenzo no supo quebrar un buen bloque defensivo de Campana. Que tuvo siempre chances más claras para anotar el tercero, como esta, de Pichingo Delgado. Luego la habilitación de Gaspari, la mano justa de paredes. De pelota quieta buscaba la azulgrana, ponerse en partido. El centro de Casanova cerraba la saga. Pelota que le va a quedar a Matías Soto, que se vuelve a acomodar, que vuelve a centrar pasado. Chinoria cuando la baja estaba en posición adelantada. No valía absolutamente nada de lo más destacado que tuvo San Lorenzo. Lo reitero, tuvo más claro Campana que tuvo alguna otra situación, como este remate, algo desviado. Gianfranco Rodríguez en un segundo tiempo. Pobre en el contexto general, donde Campana siempre lo controló a San Lorenzo. Y donde el elenco azulgrana careció de ideas para poder descontar y quedar en partido. Este otro envío, que era el centro que se terminó cerrando, de las situaciones de riesgo que tuvo el elenco del canario, Adrián Suárez Campana. Ganó cuarta victoria consecutiva. Queda muy bien perfilado en la anual. Le ganó a San Lorenzo por 2 a 0. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!